El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, Somos el Pueblo Mismo Uniformado Trabajando en Su Propio Beneficio, a través del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 19 de octubre de 2022, realizó el lanzamiento de la Unidad de Mama, un área destinada para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer de mama y otras patologías mamarias. Esta unidad, equipada con un grupo de profesionales médicos de diferentes disciplinas, abarca el tratamiento de la patología mamaria en todas sus fases de presentación, contribuyendo a un modelo de uso efectivo de recursos y tecnología en el tratamiento multidisciplinario. La importancia que tiene esta unidad de mama es que vamos a consolidarnos como un hospital líder en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de todos aquellos pacientes que puedan tener cáncer de mama. Es un equipo funcional con integración de resonancia, la resonancia de más capacidad en nuestro país, en beneficio de nuestro pueblo. De esta manera, el Hospital Militar Escuela continúa posicionándose como un hospital de referencia a nivel nacional.